México está a un mes de saber quién será la próxima presidenta o presidente del país. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez están en la recta final de sus campañas. Y las encuestas hacen sus proyecciones. Una nueva encuesta realizada por la casa Massive Color asegura que Xochitl Galvez tiene la ventaja sobre sus rivales. Carlos Campos, director de la encuestadora, aseguró que el trabajo que realizaron es confiable. Y predictimos el triunfo de AMLO como quedó, como ganó. Estuvimos muy acertados en el 18. Es la primera vez que una encuesta no favorece a la candidata oficial, quien criticó la manera en que se realizó ese cuestionario. Yo le llamo Massive Layer, que quiere decir mentira masiva. Así se llama la empresa, las mentiras masivas. ¡Sí se puede! Por su parte, Xochitl Galvez celebró que rebasó a su rival. ¿Saben qué? El día de hoy ya amanecimos arriba de la Sheinbaum. Desde que comenzó el proceso electoral, diferentes encuestas han colocado a Claudia Sheinbaum por encima de sus rivales. Mitowski, otra encuestadora, proyecta a Sheinbaum con 50% de las preferencias electorales. Va a menos dos dígitos arriba, Claudia Sheinbaum, a un mes de elección. Dos dígitos es lo que acepta la campaña de Xochitl Galvez y dos números son los que marcan en general las encuestas. Jorge Álvarez Maynes ha criticado que la contienda desde el inicio no ha sido pareja. Y estamos muy contentos que con la campaña más barata de la historia vamos a remontar. Lo cierto es que aún no hay nada escrito y todavía quedan 27 días de campañas electorales. Tiempo en el que las candidatas y el candidato pueden sumar o perder votos. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Un mes, un mes exactamente y aquí en Noticias Telemundo estamos comprometidos con usted para llevarle la información, todos los detalles de lo que sucede en esta contienda a la presidencia de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!